El regidor del Partido Liberación Nacional, Rafael Ángel Calderón, hizo algunos cuestionamientos de la organización del Festival Luces del Valle y la comisión organizadora salió en defensa ante estas críticas. El concejal criticó en primera instancia el presupuesto que se destina para las actividades. No es posible que nuestra municipalidad el presupuesto destine 71 millones de colones para ese festival. Y señor alcalde, usted dijo que yo era un ignorante, que yo tengo cuatro años de estar ahí, que lástima es cuatro años de estar yo ahí, sin hacer nada, prácticamente dijo. Pues yo quiero saber quién es el ignorante, si es usted o soy yo, porque muy claro ahí está el presupuesto. Y en la comisión explican. El Festival Luces del Valle, por los 16 años que siempre se ha realizado, siempre ha sido gracias a la colaboración total de la empresa privada y pública del Cantón. A la hora que un patrocinador decide entrar como parte de las actividades, se llega a establecer la forma en que ellos van a hacer los pagos correspondientes, sea directamente ante la municipalidad o sea por medio de cancelación o pago de algunos de los números que nosotros tenemos para este evento. El festival tiene que establecerse por un presupuesto. En virtud de los dineros que tenemos que nosotros administrar, tenemos que hacerlo por presupuesto. Nosotros no podemos utilizar ningún tipo de dinero que no esté presupuestado. Cuando se hace una estimación para un año siguiente, como en este caso, y mencionaba el señor regidor, que para el 2020 hay un presupuesto estimado, recuerden que es una estimación, es una proyección, de 70 millones, es porque pensamos que para las actividades del otro año, 2020, va a tener un costo total de los 70, 71 millones. Calderón dijo. Solicitado para el Festival de la Luz de 71 millones de colones, aprobado 71 millones de colones, y así lo dice. Y si eso lo dice así es porque está presupuestado dinero de los ingresos ordinarios para ese festival de 71 millones de colones. Y eso indica a los funcionarios. Pero ¿dónde provienen esos 70, 72 millones? No es del presupuesto municipal, no es de los ingresos corrientes o normales que tiene la institución, los impuestos o las tasas y demás, sino que es por parte de esos aportes que les decía, que hacen las casas o las empresas privadas y públicas al festival, que creen en esta actividad. Como les digo, son 16 años, ya gracias a Dios el festival está muy posicionado, y uno esperaría que en vez de más bien de que se generen controversias de por qué es que se realiza este tipo de evento, más bien las diferentes organizaciones o entidades, tanto públicas, y en el caso aquí de la municipalidad, los diferentes órganos, más bien nos apoyen, porque es un evento que se hace para la familia, para el disfrute de diciembre, e igualmente para generar un poco de dinamismo en diciembre aquí en el centro de la ciudad. También el regidor expresó que son discriminados. Somos parte de la municipalidad, hay actividades que nosotros somos parte de la municipalidad, ustedes ven los desfiles, ven por el desfile de las luces, cómo desfila el alcalde, el vicealcalde y el presidente municipal, hasta uniformados con los colores de una bandera por ahí, uniformados, y nosotros tenemos que ir a ver dónde nos acomodamos, porque no hay ni espacio para dónde sentarnos. Pero en la comisión afirman que siempre son invitados. En el caso de la comisión siempre se hace la invitación total al consejo municipal en las diferentes actividades, la actividad de la presentación que se hace en octubre, o las otras actividades que conlleva el festival durante el mes de diciembre. En el caso particular del año pasado, si no me equivoco, desfilaron los consejos de distrito y demás. O sea, siempre involucramos porque son órganos parte de la institución. O sea, es como decir que nosotros no recibimos ayuda o no le pedimos la colaboración a las diferentes dependencias institucionales. Igual en este caso. Y cuando hay una actividad formal, se hace invitación al consejo municipal. Cada uno de los miembros del consejo decide si quiere ir o no. En el caso particular del señor regidor, bueno, se ha hecho extensivo a las invitaciones y ha participado de las actividades. Ahora bien... ¿Cómo estas fotos que estamos viendo que ustedes tienen en su poder, donde se ve el regidor participando en las actividades? Hay diferentes fotos, sí, donde se notan en las diferentes actividades, donde hay regidores y que van y disfrutan ampliamente de las actividades que nosotros tenemos por organizar, ¿verdad? También en la comisión aclararon que, por ejemplo, en el festival no se puede dar un lugar especial. Sin embargo, para las demás actividades formales de presentación y otros, sí se les invita. ¡Gracias!